Hey yo, que tal mi gente, por aquí les saluda Justin NR Y es para recomendarte la mezcla de DJ Carlos Isea de Ciudad Guayana Yo Justin, NR Y habla Justin, NR Viene Suena Ante ustedes Porque ahora no ponen música alta, pero ponen bling 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 Miguel, Miguel, háblale, háblale a mí. Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido. Él viaja, pero viene pelado, viene pelado, anda en pinta, pero tú siempre estáo, tú siempre estáo, anda en fiesta, pero viene becao, anda en guagua, pero eso alquilado, eso alquilado. Yo lo miré, me miró, le dije, diablo, tú andes por ti, ¿pa' qué te usabas? Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido. Él viaja, pero viene pelado, viene pelado. Anda en pinta, pero tú siempre estáo, tú siempre estáo. Anda en fiesta, pero viene becao, viene becao, anda en guagua, pero eso alquilado, eso alquilado. Jesús Eduardo. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos ahora, trae la juca y vaso, porque me bote del trabajo, porque no me voy a cortar. El diseñador gráfico. Me fui con una loca involucrado, mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastado, no le paro a nada, yo lo cojo pretao. El hierro al cuarto lo tengo clavao, esto yo lo hice pa' que está chochao, despierta el vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima no es brota y la que se me cruce le rompo su... Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos ahora, trae la juca y vaso, porque me bote del trabajo, porque no me voy a cortar. Hoy me voy con una loca, bote del trabajo. Hoy me voy con una cuta y deje obedient. Hoy me voy con una clave, hoy me voy con una clave, 30 y vaso. Hoy me voy con otra clave, yo voy con otra clave. Como siguiente una clave con una clave. Yo quiero contar que me voy con otra clave. Es mi cuerpo que he con otra clave. La clave y una clave con una clave y esa clave. por ti que yo me emborracho y de pronto me dice que soy un necio, ay. Hoy me volto como una loca, porque yo quiero poñar. Hoy no la paramos ahora, trae la buca y vaso, porque me bote del trabajo, porque no me va a coger. DJ Carlos. Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger. Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger. Hoy quiero meter la pata, el desafine, me está llamando, me voy pa' la discoteca y después pa'l primo y ti, tu chaval. Hoy quiero meter la pata, el desafine, me está llamando, me voy pa' la discoteca y después pa'l primo y ti, la para, la para. Si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger, si llama no lo va a coger. Quema que, quema que. Quiero que mi gente baje decente, pero debajo de la ropa hay un delincuente. Yo quiero este mejor lente transparente, las cadenas están brillando por la paz de dientes. Quiero una discoteca de acá al lado del puente, pa' bajar con uno a uno, uno y yo, la en vente. Siempre yo ando solo, yo no ando con gente, porque cuando te borracho manejo esta lente. Me hicieron la prueba de alcohol y salió un noventa y nueve por ciento, bendito dinero. Yo quería un cien pa' sentirme un poquito más contento. Hoy quiero meter la paja, el desafiné, me está llamando, me voy pa' la discoteca y después pa'l primo y ti, tu chaval. Hoy quiero meter la paja, el desafiné, me está llamando, me voy pa' la discoteca y después pa'l primo y ti, la para. Si llamas no lo voy a coger, si llamas no lo voy a coger, si llamas no lo voy a coger. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Si llamas no lo voy a coger, si llamas no lo voy a coger, si llamas no lo voy a coger. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? No puede las dos suprimes y que los que no fuimos, frenó a la policía, lo llamaron por el ruido. No el mundo te rula y con los ojos chinos, no le bajas el volumen y hay que seguir el clandestino. No el mundo te rula, no le bajas el volumen y hay que seguir el clandestino. No el mundo te rula, no le bajas el volumen y hay que seguir el clandestino. No el mundo te rula, no le bajas el volumen y hay que seguir el clandestino. Tú quieres pesarlo, no pesarlo en la tala. Eso es negro, son del gramo de mi cubana. Horro desde su pelo, los bolsillos de lana, no me hables de hasta acá, me ajuste eso en estas ganas. Yeah, me arrebato cuando yo fumo, yo sufro ustedes son humo. Es que aquí no tienen na' y tú no tienes na' si tu eres maestra yo te sumo. Este yo te rula, este yo te rula, este yo vasofón y pastilleo. Con los que se rapa no hay chispeo, pero una malona que te ruta el chiquiteo. Te vamo' a da to' pa' que deje el de mareo. Pasa me big one, la tola, es buena clan clan. Los marios se tiran, los perros donde están Que toditos saben que son de mezclan Que de Puerto Rico coronan, que coronan Popolo, 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 Popolo Aunque te niemas tú me la tienes como un co-colo Cuando tú me sacas la leche de noche siempre tú Me hablas como los lobos Que lecherío Maldarío, llevo el huevo mío Aunque no me lo hace tan porque está torcido A la mujer que se lo mete, se le sube los brillos Tú le tengo, están echando rular Y fuleteando un teteo Bacando las feras que me busquen un chisteo El que me caramo de arriba no me afeo Te voy a depopular hasta que tú lo entregues Encima de la mesa pa' que mismo tú lo fregues Dale a mover ese culo que está tutando los niñas Que no le pareja, na' que tú andas con los culpés Mamá el de Popolo, fuma pa' que te descontrole Tú quieres que te retore Pero después que hay un rolle, rolle, rolle Maldarío, fuma pa' que te descontrole Tú quieres que te retore Pero después que hay un rolle, rolle, rolle Pónteme ahí pa' yo despopolarte Tú quieres que te dé con el bote Maldirate el otro día pa' que te desbarate Pero yo te hice cinco, ¿tú quieres que te mate? Pero los canales de la jarraga Que te metes con la pata Tú sabes que es la como si la noche se arremata Tú sabes que esta noche yo quiero una brillaca Ves conmigo, haga la pata Tú me la traga como quiero un atracón No me lo da muy luco Que mi medio se muestra Que me falla como nada Que mi medio se muestra Me tiré pa' el bajo mundo y una vaina pa' capear. Me hice por el espejo y la poli y venía atrás. Andaba con una trucha y la pana estaba a cargar. Y no quería matar, así no estaba a arrebatar. Me tiré pa' el bajo mundo y controlando todos los bloques. Nueva York están los Bihomies, en Puerto Rico los bichotes. Quiero un cuero malo, cuando me lo chupa hasta el tope. Y cuando se lo saca por la boca, le rebosa un mamagüevo. Tú dices en otra boca y en la discoteca reneando por una juzga. Tu mujer te pega el cuerno porque tú no se lo chupa. Yo la pongo en cuatro y hago un bella me pupa. Me gusta el botaje cuando freno. Veo un culo, no le ronco, me enveneno. Dame chapa, si tú quieres, dame seno. Yo soy un gollo, sé como a mí, ven que resolvemos. En el caliche quemando un buche con una trucha y con unos chukis que por la lata hablas desembuchan. Monca con lo de té, lo cojan con la leo. Ustedes creen de que la tienen, que ustedes tienen de quién. Ruleo, en buchoteo, sadiqueo. Ellos me hablan de calle, pero a ninguno lo veo. Ustedes no enchimoteo, yo a los cuaroles doy veo. Es por los callejones y se nos tiran los feos. Ruleo, en buchoteo, sadiqueo. Ellos me hablan de calle, pero a ninguno lo veo. Ustedes no enchimoteo, yo a los cuaroles doy veo. Es por los callejones y se nos tiran los feos. No, 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 no. La maquinaria verde, la maquinaria verde. La maquinaria verde. Sobretodo. Celso, celso. Ay, ay, si, yo estoy reto. Yo te la saco y en la cara te la he hecho. Con eso se empataron al acecho. Las mujeres como tú, yo no me apuesto. Quiere que te con con el mongolo. Lo tengo ahora o en preem y ahora ando cocodio. Quiere que te con el mongolo. Ay, yo le doy todo el mongolo. Estoy recho, te doy al revés y al derecho. Tu mujer a los carismóviles pegó del techo. Semáforo en verde, a mí tú vuelvas derecho. Eso está con cuero, no me aspecho. Yo, manita, no salí de la teoría de ahorita. No soy flaco ni verde, pero dame tu cosita. Eres cariño prepo, entréganme los martitos. Te lo hechao, te lo compré, llámame tu moto ahorita. Estoy recho, a la más buena la tengo en acecho. Quiero amanecer involucrado, que lo tengo parado. Estoy recho, estoy recho. A la más buena la tengo en acecho. Quiero amanecer involucrado, que lo tengo parado. Estoy recho, recho. Estoy recho, recho. Voy, voy, voy. Ya me hago una paja, ya no me doy otra paja. De la ofrecer a fugir, porque yo quiero una raja. Dale que estoy a fundillo. Yo no me aspecho, no te compro anillo. Te voy a romper la popola con todo y fundillo. Fundillo, fundillo, fundillo. Cuando tú me lo mueves la lluvia, te me subo por los pilotillos. Fundillo. Te voy a romper la popola con todo y fundillo. Fundillo, fundillo, fundillo. Ese culo tapaco le meto a mi yema y bajo el brillo. ¿Dónde va hecho? Tiendo rural y sacame provecho. Déjame ser que sea tu amiguito con derecho. Y que papieta tiene el poco, se está estrecho. Pues viene bobo, soy un psicópata como el fecho. Hoy tocamos por eso, estoy al acecho. ¿Qué quiere que te la entregue? Por tanto te la has hecho. ¿Dónde te quieres la chapa? Voy medio espejo. Por la quiero en la boca, pues hasta un bozo en provecho. De hecho, de hecho. De hecho, de hecho. Esta noche estoy garretto, mis cables te conecto. Si te siembro no te dejo sello. Ando con pilas de cuartos, dime cuál es tu precio. Que estoy loco por me detener tú al peluche. Tú estás buena, ven y dame de eso. Quiero hacerte seso pa' que me bajen de queso. Hacemos lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras. Pero con nadie en mi apellido. Estoy ericho, borracho, quiero mojar la punta. Ay, bim, bim, pa' ti, pa' ti, pa' la difunta. Llamo a tu amiguita, vámonos pa' río, que le voy a sacar lo mío a la dosis. Le agarro una punta, cabrona, cachorra. Toma las pastillas y deja que la leche corra. Mami, tú borra, yo te dije que yo estoy cachondo. Te lo meto hondo, mamá, dime si tú ahorras. Getting paid is a forte. It's an everyday, you play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. Estoy ericho. Al agua, buena, late, buen asecho. Secho. Quiero amarecer involucrado, que lo tengo parado. Estoy ericho. Estoy ericho. Al agua, buena, late, buen asecho. Quiero amarecer involucrado, que lo tengo parado. Estoy ericho. Sontan sabaka samba de mar Kosten. We're old boy, yo time we not take back a chant. Sontan sabaka samba de mar regrets. We're old boy, yo time we not take back a chant. Sontan sabaka samba de mar�든 rock maybe a road boy, yo time we not take back a chant. Sontan sabaka samba de mar pleas. We're old boy, yo time we not take back a chant. Otoy en gozadera. Mi novia hable de problema. No se llene. Will el be mazecteur. Ay, no se llene. Will it mazecteur. Tú like pala favela. Si mañana me cancelan, no se llengan Ay, no se llengan No se llengan Cada vez que pregunté, mami, sube los numeritos Fue que te dejé botar, yo nunca he estado aquí La música buena se parece que era mi loquita Colombia matando, soy el favorito Siente Rulay, todo chukitiki chukiti Pon lo positivo, que no vamos pa' los privitos Lo para de magogo, hace tiempo que yo dividí No me lo ha de gente, que tú lo que eres un tibiti Hoy que oyendo saber a mí, no me hablen de problema No se llengan Ay, no se llengan Rulay pa' la favela Y si mañana me cancelan No se llengan Ay, no se llengan Ay, no se llengan No se llengan Ay, no se llengan Demagogito Si ya hay, si ya hay Demagogito Si ya hay, si ya hay Demagogito No se llengan No se llengan No se llengan Ay, no se llengan No se llengan Era una historia Siglo par Piqui Piqui Pau Piqui Pau Piqui Pau Hueso El más fino Piqui Pau 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 Que el arroz habitual es guándule, no viene ligado igualito que yuca Que el pelo que él tiene tan lindo, no venga a pensar que eso es una peluca Que no tiene cotorra, perrico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Y tan claro, tan claro en el ring, en el ring soy yo quien te lo nunca No critiques mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio tú estás lleno No critiques mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio tú estás lleno No critiques mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio tú estás lleno No critiques mi pelo, que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio tú estás lleno Ella quiere comer caña, quiere comer cocote Quiere que la agarre por el palo y que de la pared a choque Ella quiere la lección por pegote Pegarse del pote y ya le salgo Y te revela que tú hagas una vela Que te voy a plantar como una pistola Que ese anafel tiene candela Yo lo voy a pagar con esta manguera Que en la madura la quemas de boca Con cientos tacos de cienga peluca A este loco tú no lo asientas Que no puedes comer la manguera Pero tú eres loca Que el arroz habichuela y guandule no viene ligao igualito que yuca Que el pelo que él tiene tan lindo no venga a pensar que eso es una peluca Que tú tienes cotorra perrico yo tengo cotorra tú tienes la cuca Está claro, está claro en el ring En el ring soy yo quien te lo nunca No critiquen mi pelo que él hace y bueno Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno No critiquen mi pelo que él hace y bueno Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno No critiquen mi pelo que él hace y bueno Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno Barbería Barbería Emre Memes Mix Memes Mix Cantando los cuartos como un charlatán Tirándolo pa arriba para que baile Cogotán Cantando los cuartos como un charlatán Tirándolo pa arriba pa que baile Cogotán 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 ¡Suscríbete! 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 las que ya se olvidaron de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Orte toca, orte toca, orte toca, orte toca. No es que chale, manalga, tú lo besas y lo chulea, cherry con la que tocadora de queman. Ellos están tú, la que está huelta, ando con el mejor de TikTok. Papi Kuno, como yo, ninguno. Ey, fue Kuno que dijo. B1, el productor de oro. Fue B1 que dijo. Y ahora bajamos más que ingredido. Rodrigo Films. Rodrigo Films. Traba eso. Papi Lorenbo, trae también arte el tricú. Ey, anónimo. Oye, era el rey Sida. Ay, baby, por el chiquito no que le duele. Brillando más que el sol. Ja, ja, ja.